Oye mira como viene sonando, oye mira como viene jalando You know what I mean, you know what I mean Mírame yo no vengo de otro planeta, oye conmigo no te metas You know what I mean, you know what I mean Te suena raro que una mujer sea fuerte, mírame a los ojos mujer al frente You know what I mean, you know what I mean Independencia para decidir, ganan lo mismo que te pagan a ti Fuera, adentro, busco equilibrio, no es fácil encontrar sentido Respetme, respetme, respétame Oye mira como viene sonando, oye mira como viene jalando You know what I mean, you know what I mean Déjame al menos intentarlo, y cuando quiera poder dejarlo You know what I mean, you know what I mean Quiero cuidarme, quiero cuidaros, y sin tu ayuda no voy a lograrlo You know what I mean, you know what I mean Independencia para decidir, ganan lo mismo que te pagan a ti Fuera, adentro, busco equilibrio, no es fácil encontrar sentido Respetme, 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 respetame Oye mira como viene sonando, oye mira como viene jalando You know what I mean, you know what I mean